Un verdadero escándalo se anticipa con la revelación del hijo del presidente de la República, de Nicolás Petro, de acercarse a la Fiscalía y colaborar con la justicia. Nicolás Petro, después de la imputación de cargos y de no aceptar responsabilidad de los delitos de enriquecimiento ilícito y de lavado de activos, se acercó a la Fiscalía y llorando le dijo al fiscal que quería entrar en un proceso de colaboración. Quiero anunciar a Colombia que hemos decidido iniciar un proceso de colaboración donde me referiré a nuevos hechos y situaciones que ayudarán a la justicia. Lo hago por mi familia y por mi bebé que viene en camino. El ente acusador advirtió al juez de control de garantías que estaba por escuchar los argumentos para solicitar una medida de aseguramiento que efectivamente el hijo del presidente de la República tenía la intención de colaborar con la Fiscalía. Lo hacía por su familia y por su hijo que está por nacer. Unas manifestaciones públicas que hizo el doctor Trujillo, que de una u otra forma evidenciaron un riesgo para este delegado de la Fiscalía General de la Nación y su familia, su señoría, pues va a retratarse de las mismas. Y eso quedó en claro cuando dialogamos tal actuación en su señoría. Por tal motivo, su señoría, el litigio es en los estrados judiciales, no en los medios de comunicación, como lo ha venido desarrollando el señor Trujillo. Y por eso, su señoría pidió excusas el doctor Teleki. En esa misma solicitud, la Fiscalía fue contundente y le dijo a la Judicatura que se le tenía que brindar todas las garantías de seguridad al hijo del presidente de la República, también a su defensa, pero incluyó a Day Vásquez, a quien era su excompañera sentimental, por supuesto también a su defensa. Garantías de seguridad en este nuevo proceso de colaboración, por más hechos de corrupción, por más personas que aparecerían en ese listado de implicados.